hola pajareros bienvenidos de nuevo al canal seguimos aquí con el constipado agarrado al pecho como os dije ayer en el directo y nada hoy vamos a hacer un unboxing de nidos revisando nidos porque hay bastantes novedades vale voy a ir contando las novedades que hay aquí tenemos a los jovenzuelos comiendo un poquito de cerraje que hemos cogido hace un ratito bien fresquita estas alas negras que este pinta muy bien para el año que viene buen macho y nada voy a empezar a contaros un poquito a ver si se me escucha bien vale porque tengo la voz muy cascada pero bueno el proyecto agaromo texas ya está funcionando aquí tenemos un huevo ya vale aquí en el proyecto josé luis con alas negras le pasamos los huevos a esta pareja de texas vale que es muy buena sacando pollos para ver si podemos sacar una mirada por lo menos luego por aquí tenemos a los ingleses estos que de momento creo que no habían hecho nada entonces si habría nacido algo no tienen puesta tienen puestas es el padre de josé luis de josé luis perdón de fermín del primer inglés que tuvimos en el aviario tienen ahora la puesta y espero que vaya todo bien y aquí ya empezamos a ver las novedades a ver si puedo abrir los nidos porque con una mano es complicado bueno aquí sí que tenemos las novedades de los arco iris ahí ya empiezan a pintar algunos bastante bien y lo veis este que este me encanta así con luz que lo veáis este pájaro me encanta súper limpio no infiltra apenas muy bien muy bonito este de aquí el hermano que creo que es el rostral tipo 2 doble factor por eso se le ve la cabeza blanca que no no tiñe de amarillo nada vale como os dije en un vídeo de los rostrales y luego por aquí pues tenemos este que será un full body mirar las alas más oscuras mucho mucho más oscuras y el más pequeño que no sé aún cómo pintará pero pero bueno igual igual es un rostral tipo 2 doble factor también con la cara blanca veremos cómo va la cosa vale os iré informando aquí tenemos a la pareja de texas que como se mira ha nacido otro acaba de nacer uno no sé si es un pollo de a ver y no está marcado así que es pollo suyo vale no es de no es de los alas negras a la negra pero bueno ahí lo vemos tenemos tres pollos que serán texas y este es el que nació hace un par de días que será una hembra y no vale como podéis comprobar tiene los ojos rojos ya así que será una hembrita autosexada mira este no lo teníamos apuntado ahora lo apuntaremos pasamos a la zona de los ingleses aquí teníamos dos pollos ingleses que habíamos ayer mira los estos dos pollitos ingleses ya anillados esto están creciendo bastante bien me están gustando mucho como están empapillando esta pareja esta pareja me está gustando bastante para ser su primera apuesta están bastante bastante involucrados los pollos aquí tenemos al al texas por gris vale ahí está la pareja texas por gris que tenía que ver a cuatro pollos mirados les acaban de dar verdura mira cómo están todos los picos llenos de verduras siempre es bueno de que cuando tengan pollos acostumbrados a los padres a dar a que coman verdura y plantas y todo esto que les va muy bien la verdad y así ellos se lo van transmitiendo a los hijos y salen más fuertes y acostumbrados a comer verdura y disfruten todo por aquí tenemos a los eslis yo voy a mostrar una curiosidad de leslie vale a ver si puedo coger al al pollo este creo que será esli esli tupé mirarlo a ver mira ves es rico en la muñeca puesta ya y los y las hermanas que les parece que serán dos hembras texas pero los veo un poquito raros de plumaje no sé si son texas canela o no sé cómo han salido esto ya veremos tengo curiosidad a ver cómo como en plumas estos no sé si es que porta canela el macho no sé por aquí tenemos los arcoíris que pusimos aquí tenemos a los antracita que nació un pollo ayer también era muy pequeñito a ver si está bien ahí están los tres tenía que haber uno por aquí abajo está con la punta no está aquí dentro está aquí dentro aquí está el último antracita en nacer ayer bastante bien está puesta hay uno que tenemos con anillas correctoras porque tenía las patas un poco mal le pusimos las anillas de mi amigo francisco plancha de ahí y ahí están aquí tenemos también otra por otra pareja de de arco iris o para para la línea arco iris que es un full body con un arco iris mío y aquí están los ingleses estos que crían bastante que tienen una apuesta súper grande tienen lo menos ocho huevos secundados por aquí tenemos estos que no crían ni queriendo una pareja que tengo muchas ganas de que críen y no hay forma aquí en la pareja nueva que pusimos ayer los burques vale vamos a probar a ver si crían aquí en jaula el creador me dijo que necesitaban niños un poco más hondos y más oscuros pero vamos a probar porque con las neofiamas no fue bien y criaron en estos en estos nidos vale bueno aquí tenemos a los celestiales que están con los con los periquitos adoptados mira este es un cara un portador de cara negra otro otro hijo de josé luis aquí lo tenemos creo que pinta para hembra se pinta para hembra de categoría para año que vienes y aquí tenemos a los dos ingleses que son hijos de la pareja que os he enseñado ahora abajo estoy a marcar un buen cabezón y el otro que es canelita en violeta ahora lo muestro aquí está es canela en violeta ahí lo tenéis este ya marca súper bien está súper bonito a ver si si tiran para adelante y por aquí las novedades que esta pareja esté muy ilusionado que era el celestial liso de una sola moña con la con la pío celestial que tenían dos pollos o uno ha muerto mira vez lo que pasa aquí uno ha muerto y el otro está bastante bien no sé si le retiraré el bloque el pollo que le queda y lo meteré con otra pareja que los críe mejor sabes porque no sé si arriesgarme a dejarlo es primeriza y no sé si arriesgarme a dejarlo y bueno por aquí ya no tenemos nada esto está el flavo con la hembra y aquí la pareja de arco iris por a las claras en donada así que nada este es el repaso un poquito así rápido a los nidos veremos cómo van a ir las puestas os iré informando de cómo va todo a ver si tenemos novedades con josé luis y sale algún pollo de aquí de la pareja de los texas que tenemos sus huevos y nada suscribiros al canal los que no estéis suscritos mira cómo le peina la hembra al macho esto se quiere mucho esto es una buena pareja y nada lo que digo darle like compartido con vuestros amigos si queréis uniros al al proyecto aviarios amigos me lo hacéis pasar por privados por instagram o por redes sociales y seguid mi facebook y nada nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego